Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo top de Pokémon Pero como siempre antes de empezar me gustaría que apoyaseis con ese pedazo de like y le dieseis por aquí abajo al botón de suscribirse Porque hoy estamos en Galletop, donde a partir de ahora vamos a subir todos los tops de hardruns de Pokémon y mucha más variedad Por eso si este vídeo es muy apoyado me comprometo a subir todos los domingos un nuevo top de hardruns de Pokémon Y dicho esto empezamos con un nuevo top y en esta ocasión os traigo los mejores juegos de Pokémon basados en la región de Sinnoh Debido a la última salida de los remakes de Sinnoh para Nintendo Switch llamados Pokémon Diamante Brillante y Pokémon Perla Reluciente Por ese motivo tenemos los mejores juegos de Pokémon para GBA donde podemos disfrutar de Sinnoh y sus Pokémon de manera diferente Y disfrutando de una nueva experiencia de juego Aquí veréis varios juegos completos y algunos en beta pero muy prometedores con una gran historia Un sistema competitivo actualizado hasta las últimas generaciones y con grandes gráficos de Nintendo DS Así que dicho esto empezamos con el top 5 hardruns de Pokémon para GBA basados en Pokémon Diamante, Pokémon Perla y Pokémon Platino Donde funcionan tanto en Android como en PC Y en el puesto número 5 tenemos Pokémon Quest Este juego tiene como rombase Pokémon Ruby en inglés y está completo La historia es muy similar a Pokémon Ruby, Zafiro y Emeralda para GBA Pero con el gran cambio de que se incluyen todos los Pokémon de la región de Sinnoh Por eso de esta manera vas a poder jugar en Hoenn pero con los iniciales de Sinnoh y Pokémon hasta cuarta generación Además se incluyen combates randomizados, nuevos movimientos, misiones secundarias, división de ataque entre físico y especial Se eliminan las evoluciones por intercambio y se pueden capturar casi todos los Pokémon legendarios de Sinnoh Así que si te gustan mucho los Pokémon de Sinnoh pero usarlos en una región distinta Sin duda este juego lo vas a disfrutar un montón Y encima vas a reír viejos momentos pero con Pokémon distintos ¡Gracias! 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 Y en el puesto número 4 tenemos Pokémon Platinum Red Este juego tiene como ROM base Pokémon File Red en inglés y está en fase beta Tanto la historia como los gráficos de este juego son idénticos a Pokémon Platinum Ya que se puede decir que es un remake perfecto de la región de Sinnoh y cuarta generación Además este juego incluye los 493 Pokémon disponibles hasta cuarta generación Nuevos movimientos, nuevos tipos de Pokémon, sistema de día y noche, eventos misteriosos y mucho más Lo peor de esto es que este proyecto finalmente se quedó en fase alfa y tan solo llega hasta ciudad jubileo Pero realmente este juego va a ser una auténtica pasada A pesar de todo os recomiendo al menos probarlo para que veáis todos los detalles que incluye como copia perfecta de Pokémon Platinum para Nintendo DS Y en el puesto número 3 tenemos Pokémon Clockwise 2 Este juego tiene como ROM base Pokémon File Red en inglés y está completo Se considera una secuela de la primera versión de Pokémon Clockwise Y aquí la historia se basa en un nuevo viaje por las zonas más importantes de la región de Sinnoh Además incluye gráficos muy llamativos en la decoración de todas las ciudades de Sinnoh junto con el sistema de día y noche Repartir experiencias como en Pokémon X y Y y el plato estrella son las mega evoluciones Y las regresiones primigenias con un sistema competitivo actualizado hasta la séptima generación Así que si quieres disfrutar de un juego completo que dura más de 35 horas Y de viajar por todo Sinnoh viviendo nuevas aventuras Ya sabes que este es el mejor juego para hacerlo ¡Gracias! 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 Y en el puesto número 2 tenemos Pokémon Sinouk Legacy. Este juego tiene como rombarse Pokémon Fail Red en inglés y está en fase beta. La historia de este juego es muy similar a Pokémon Diamante y Perla, sobre todo al principio, pero mientras avanza la aventura se incluye nuevas misiones, viajes en el tiempo, viajes a otras regiones pasadas y además se incluye gráficos de Nintendo DS casi idénticos a los de los juegos originales. Nuevas MTs, mayor dificultad, banda sonora mejorada y en las próximas actualizaciones tener en mente incluir regiones como Tesella o también llamado Unnova. Por lo tanto, es importante saber que este juego está en fase beta, pero tiene bastantes horas de juego ya que se puede llegar hasta casi Ciudad Rocabelo y por el camino hay increíbles eventos animados. Así que si quieres disfrutar del cine actual y del pasado junto con nuevas misiones y zona por descubrir, ya sabes lo que tienes que hacer. ¡Gracias! Y ya llegamos al puesto final, como es el puesto número 1, donde tenemos Pokémon Sharp Diamond y Smoke Bear. Este juego tiene como ROM base Pokémon Emerald en inglés y está en fase demo. Este juego se puede denominar perfectamente como Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, ya que acaba de salir hace escasos días y el objetivo es que sea casi igual que los remakes de Sinnoh para Nintendo Switch. Actualmente está en fase demo, pero el proyecto está muy vivo y por ese motivo hay que darle mucho apoyo al creador para que siga trabajando en él hasta finalizarlo. El juego incluye gráficos de Nintendo DS, donde los Pokémon te siguen nuevos eventos, animaciones mejoradas, sistema de día, tarde y noche, música mejorada, eliminación de los movimientos ocultos, junto con un sistema competitivo actualizado hasta la octava generación. Así que si quieres jugar a Pokémon Diamante Remake pero no tienes la suite, sin duda este juego es el más parecido para vivir una nueva experiencia en Sinnoh. ¡Suscríbete al canal! Ya hasta aquí hemos llegado al final del vídeo, donde tenemos los mejores card rooms de Pokémon basados en Pokémon Diamante, Perla y Platino, y más concretamente en la región de Sinnoh, donde tenemos juegos que son muy buenos y otros que aunque prometían mucho en un principio, al final se han quedado en simples fases beta. Como habéis podido comprobar a lo largo del vídeo, algunos están completos, otros en fase beta y finalmente algunos de ellos abandonados, pero lo importante es que se pueden disfrutar todos porque tienen muchos misterios por descubrir. Así que dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo, que lo apoyéis con un pedazo de like si queréis ver más top de este estilo y como siempre que os suscribáis si aún no lo estáis. Así que dicho esto, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!